Mi vocación Al fin Jesús mío hallé mi vocación, mi vocación no es honra sino el amor. No deseo otra cosa sino el amor, estoy unida a aquel a quien amé. Mi vocación es el amor. Mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor. Comprendí que la iglesia tenía un corazón y que este corazón ardía de amor. Servida a Dios con paz y alegría, amada a Dios y al prójimo como María. Mi vocación es el amor. Mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor. La caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los otros y a todos amar. La caridad es lámpara que debe alumbrar a todos los humanos hasta la eternidad. Mi vocación es el amor. Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad, es a través de esta canción. grote, déficitada en su vida y closer application. Jesús, amor. Aguantela déficitada en tu lugar. Has entendido que vigilancia en el amor. No hay tormenta muy negra, que Dios no la calme, no hay dolor ni angustias, que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a quien te agobian, Él las llevará. Y dijo, vengan a mí, los trabajados y cansados, que yo los haré descansar. No sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu dificultad, pero esta canción te dice que no hay nada que Dios no pueda lograr. Gracias Señor, porque mi enfermedad, Tú la sanas, y mi carga es más ligera, porque Tú la llevaste en la cruz. No hay problema muy grande, que Dios no resuelva. No hay montaña muy alta, que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra, que Dios no la calme. No hay dolor ni angustia, que Dios no la salve. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Y dijo, venganme a mí, los trabajados y cansados, que yo los haré de esta brisa. ¡Gracias! 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 ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que he dicho Yo sé bien lo que te ama como yo Junto a ti, yo siempre he ido Aún a veces te ama como yo Aún a veces te he cargado Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Aún a veces te ama como yo Que hermoso es alabarte Señor, al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines, alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmos Señor yo te alabo Con mi nos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te alabo 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 ¡Gracias! Que escuches mi oración Quiero pedirte, papá Que escuches mi oración Tú conoces muy bien Lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien Lo que hay en mi corazón Quiero pedirte, papá Que escuches mi oración Quiero pedirte, papá Que escuches mi oración Tú conoces muy bien Lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien Lo que hay en mi corazón ¡Gracias! 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 Quiero pedirte, papá Que escuches mi oración Tú conoces muy bien Lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien Lo que hay en mi corazón Tú conoces muy bien Lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien Lo que hay en mi corazón Lo que hay en mi corazón Lo que hay en mi corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Viva la Lupe, eres consuelo perpetuo Viva la Lupe, bondad y amor es tu esencia Viva la Lupe, generamos tu presencia Tú siempre has asistido a nuestras dificultades No temas, nos has dicho, no estoy yo aquí, que soy tu madre Somos todos tu iglesia y no importa en donde estemos Ni de donde vengamos, siempre tú habrás de protegernos Fue tan simple que Juan Diego no tuvo que preguntar A esa madre que tan solo pedía unión y hermandad Guadalupe este es tu canto, lo hacemos con humildad Cúbrenos con tu manto y quita toda la maldad Ni Guadalupe, has vuelto a unir a tu pueblo Ni Guadalupe, eres consuelo perpetuo Ni Guadalupe, bondad y amor es tu esencia Ni Guadalupe, generamos tu presencia Nos has bendecido al juntarnos en tu fe Tantos peregrinos han saciado su ser Otra historia estamos escribiendo por ti Madre generosa, madre generosa Ya no existimos sin ti Ni Guadalupe, no importa en donde estemos Siempre seremos tu iglesia Ni Guadalupe, donde tú quieras Ni Guadalupe, bondad y amor es tu esencia Ni Guadalupe, veneramos tu presencia 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 Y guarda mi fe Y guarda mi fe Madre que gozas y cantas Con los que sueñan despiertos Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Escucha hoy nuestros gritos Atiende hoy nuestros ruegos Riega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Riega y cuida el germen De nuestros buenos deseos Padre nuestro Estás aquí y en el cielo Danos Padre Danos el pan y tu reino Padre que amas la vida Y derrochas tu consuelo Danos tu fuerza y tu vida Danos tu fuerza y tu vida Danos tu fuerza y tu vida Danos tu espíritu nuevo Pongo mi vida en tu vida Quiero escalar Quiero escalar Quiero escalar Y el cielo Danos Padre Danos Padre Danos el pan y tu reino Madre Madre que amas la vida Que estás aquí y en el cielo Y que derrochas tu consuelo Danos Padre Danos tu fuerza y tu vida Danos el pan y tu reino Para tu espíritu nuevo Padre nuestro Padre nuestro Que estás aquí y en el cielo Pongo mi vida y tu vida Danos Padre Que estás al lado y el cielo Cuántas veces siendo niño te recé Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo alejándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendías una luz Sonriendo desde lejos te esperabas En la mesa la comida A un caliente y el mantel Y tu abrazo en mi alegría De volver Y tu abrazo en mi alegría Y tu abrazo en mi alegría De volver Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Una madre siempre espera su regreso Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor Es su madre y el milagro de su amor Es su madre y el milagro de su amor Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas vive ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar 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 Yo tengo un nuevo amor Mi vida tiene un gozo sin igual Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad, Jesús mi Dios Mi gran amor, mi salvador Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor Jamás me imaginé poder de hallar Con mi barca perdida Mi vida entera cambió Jesús mi Dios Mi gran amor, mi salvador Mi gran amor, mi salvador Siento Mi corazón latir de amor por todo el mundo Quisiera ver toda la raza humana salva Él me ha llamado a predicar Y a los cautivos liberar Que a proclamar vida abundante Que solo en Él puedes hallar Y ahora Yo tengo un nuevo amor Mi vida tiene un gozo sin igual Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad, Jesús mi Dios Mi gran amor, mi salvador Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor Jamás me imaginé poder de hallar Entre mi barca perdida Mi vida entera cambió Jesús mi Dios Mi gran amor, mi salvador El Señor 俺 mató Ella Меня Quisiera Mira Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor Adoro Quisiera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi vida entera cambió Jesús, mi Dios, mi gran amor, mi salvador. Amor, su voz plasmada en cada hoja de mi Biblia, el gran misterio de la Eucaristía eterna. Amor, su voz plasmada en cada hoja de mi Biblia, amó de verdad, Jesús, mi Dios, mi gran amor, mi salvador. Amor, su voz plasmada en cada hoja de mi Biblia, Amor, su voz plasmada en cada hoja de mi Biblia, Jesús, mi Dios, mi gran amor, mi salvador. Amor, su voz plasmada en cada hoja de mi Biblia, Amor, su voz plasmada en cada hoja de mi Biblia, Donde no lo había Gozo, gozo, gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Pero vino Cristo El labor de la vida Y me dio el gozo Del que yo quería Pero vino Cristo El labor de la vida Y me dio el gozo Del que yo quería Gozo, gozo, gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Gozo, gozo, gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Pero vino Cristo El labor de la vida Y me dio el gozo Del que yo quería Pero vino Cristo El labor de la vida Y me dio el gozo Del que yo quería Si tú quieres sentir el gozo Del Espíritu Santo Si tú quieres sentir el gozo Del Espíritu Santo Amémonos ahora Amémonos de corazón Amémonos ahora Amémonos de corazón Y Romandos 1.16 Y Romandos 1.16 Y Romandos 1.16 Y el Evangelio Y el Evangelio me redimió Y el Evangelio me redimió Y el Evangelio me redimió Y con viento y marea 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 Y el gozo del mundo Y el gozo del mundo, el gozo del mundo, cuando Cristo venga nos llevará Renueva, Señor, renueva, Señor, renueva mi corazón 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 Toma mi vida y lléname con tu Espíritu Santo de poder Toma mi vida y lléname con tu Espíritu Santo de poder Renueva, Señor, renueva, Señor, renueva mi corazón 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 Toma mi vida y lléname con tu Espíritu Santo de poder Toma mi vida y lléname con tu Espíritu Santo de poder El Espíritu de Dios se mueve El Espíritu de Dios se mueve Se mueve dentro de mi corazón Baja, baja, baja y llena 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 mi corazón Baja ya, Santo Espíritu, baja ya Santo Espíritu, baja ya y llena mi corazón Baja ya, Santo Espíritu, baja ya Santo Espíritu, baja ya y llena mi corazón Baja, baja, baja y llena mi corazón Baja ya, Santo Espíritu, baja ya, Santo Espíritu, baja ya y llena mi corazón Baja ya, Santo Espíritu, baja ya, Santo Espíritu, baja ya y llena mi corazón Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Que quema, que quema, que quema Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Que quema, que quema, que quema 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 ¡Suscríbete! Padre, Padre bueno, busco tu ayuda y protección, dime qué es mejor, qué debo hacer, médico del alma, tengo sed. Padre, tengo miedo, sangre en el corazón, vuelan dudas, me abraza el dolor. Ayúdame, que confusa está mi vida, ayúdame, solo quiero la salida. Ayúdame, que las fuerzas se me acaban, necesito me ilumines, necesito tus palabras. Ayúdame, que me llueve y me graniza, ayúdame, que un tornado me hace trizas. Ayúdame, que no pienso y mi alma grita, quiero salir de aquí. Ayúdame, que me llueve y me graniza. Padre, Padre bueno, toma el timón, toma mi vida, hay mil caminos que recorren. Me llegó la noche, no puedo ver, tengo miedo, sangre en el corazón, huelan dudas, me abrace el dolor. Ayúdame, que confusa está mi vida, ayúdame, solo quiero la salida, ayúdame, que las fuerzas se me acaban. Necesito me ilumines, necesito tus palabras, ayúdame, que me llueve y me graniza, ayúdame, que un tornado me hace trizas. Ayúdame, que no pienso y mi alma grita, quiero salir de aquí. Ayúdame, escúchame, ayúdame. Ayúdame, que no pienso y mi alma grita, quiero salir de aquí. Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye, 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 Espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Fluye, aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu, fluye, aquí en mí, fluye, Espíritu, fluye. Vamos a decir ahora, sopla, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como viento, es como suave brisa. Sopla, sopla, Espíritu Santo. Sopla, 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 haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses, sopla, Espíritu, sopla. Unge, 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 Espíritu Santo, unge, Espíritu, ungeme, díselo. Ungeme, Espíritu, unge, haz lo que quieras hacer. Unge, aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses, unge, Espíritu, ungeme. Una vez más, dile, junto con nosotros, sana, Señor, sana, Espíritu Santo de Dios. Sana, Espíritu, sáname. Sana, Espíritu, sáname. Para que te sane, déjalo fluir en tu ser. Puede haber un milagro hoy en tu vida, si le pides que fluya, que sople, que unge, que sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Unge, Espíritu, unge, Espíritu, unge, Espíritu, unge. Saná, Espíritu, sáname. Aunque parezca que la oscuridad ha vencido, reinará, aunque parezca que a nadie le importa la verdad, reinará, aunque parezca que no hay más amor en los corazones, reinará, aunque parezca que sordos y ciegas, caminan los hombres, Jesús reinará, reinará en el mundo, María será quien traerá ese triunfo, en su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, reinarán, reinarán. Aunque parezca que la serpiente triunfando está, reinará. Reinarán, reinarán, y que los hombres a su servicio parecen estar, reinarán. Aunque sepamos que la iglesia en gran lucha está, reinarán. Parezca que las fuerzas infernales la acabarán. Jesús reinará, reinará en el mundo, María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, reinarán, reinarán. Reinarán, 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 reinarán. Aunque parezca que no hay esperanza ni tampoco fe, reinarán. Reinarán, 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 reinarán. Aunque parezca que la injusticia venció a la caridad. Jesús reinarán, 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 reinarán en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, reinarán, reinarán. Aunque parezca que vence la muerte sobre la vida, reinarán. Aunque parezca que no hay ilusión, tampoco alegría, reinarán. Aunque parezca que por un momento todo se acaba, reinarán. Estemos seguros que para el bien todo trabaja. Jesús reinarán, 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 reinarán en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, 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 reinarán. Jesús reinarán, reinarán, reinarán en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón, Jesús y María, reinarán, 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 reinarán. Jesús reinarán, 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 reinarán. Yo te quiero perdonar Yo te quiero mi amor dar Escucha mi corazón Allí mis gracias obtendrás Acércate a mí Te rescataré y levantaré Mi fuente de misericordia Es la fuente de mi ternura Ven a mí con confianza No tengas miedo que te cuido Llevo grabado tu nombre En la palma de mi mano A las tres de la tarde Cuando morí en la cruz Me abismo de misericordia De par en par para ti se abrió Pídeme y recuerda que yo Soy el verdadero amor Nadie te amará nunca más Nunca más que yo Con mi divina misericordia Yo te quiero perdonar Con mi divina misericordia Yo te quiero limpiar Con mi divina misericordia Yo te quiero abrazar Con mi divina misericordia Yo te quiero mi amor dar Con mi divina misericordia No me dejes solo aquí Con mi divina misericordia Que yo quiero ser tu amigo Con mi divina misericordia Mis rayos rojo y blanco Dime Jesús en ti confío ¡Gracias! Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús, Jesús en ti confío, Jesús, Jesús en ti confío, Jesús, 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 Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús, Jesús en ti confío, Jesús. Con mi divina misericordia, yo te quiero perdonar. Con mi divina misericordia, yo te quiero, mi amor, dar. Con mi divina misericordia, yo te quiero abrazar. Con mi divina misericordia, yo te quiero, mi amor, dar. No me dejes solo aquí, que yo quiero ser tu amigo. Mi rayo es rojo y blanco, dime Jesús en ti confío. María, madre mía. De tu vientre nació nuestra salvación, pura excelsa y llena de bendición. Mi refugio, tú serás, mi camino y mi verdad. Mi mundo, mi alegría, tú serás. Oh María, madre de la eternidad, que nos diste a tu Hijo por piedad. Por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día, bendita tú eres, que adosa entre todas las mujeres. Por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día, bendita tú eres, que adosa entre todas las mujeres. Oh María, madre de la eternidad, que nos diste a tu Hijo por piedad. María, de ti me llenaré. María, madre de la eternidad, que nos diste a tu Hijo por piedad. Y en tus brazos lo bendijo con amor. Con la gracia del Señor te pedimos compasión. En vivo, en vivo, dulce morro celestial, danos fuerzas para poderte cantar. Por eso, María, con gozo a ti me llenaré. Por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día, bendita tú eres, que adosa entre todas las mujeres, que adosa entre todas las mujeres. El viento sople en tu cara y también se oye su voz. Por eso, María, con gozo a ti me llenaré. Por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día, bendita tú eres, que adosa entre todas las mujeres, que adosa entre todas las mujeres. Entre todas las más bella, salve agraciada doncella, que llevaste en tu vientre a nuestro Salvador. Cúbrenos cada día con tu manto protector y muestranos el camino para construir un mundo mejor. Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres. Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres. Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres. Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres. Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres. Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres. Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres. Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres. Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres. Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres. Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres. Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres. Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres. Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres. ¡Suscríbete al canal! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Ave María. 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 Ave María, Ave María Áureo Júnco 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 Á ¿Cuál es el tiempo? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video